Hola, ¿qué tal a todos? Muy, muy, muy buenas noches. Hoy estamos ya a 31 de marzo de 2022. Yo soy Greti de las Internacionales y ¿qué les digo? Pues tal y como no los adelantó el día de hoy en la mañana en el presidente Andrés Manuel López Obrador, reunión de machuchones. John Kerry vino a hablar acerca sobre la reforma eléctrica que busca el presidente Andrés Manuel López Obrador a los artículos constitucionales en busca de la soberanía nacional. ¿Qué fue lo que sucedió en esta reunión? ¿Y cómo es que se dio? ¿Se quieren enterar de esto? Quédense conmigo en este video. Estoy preparado para no fallarle al pueblo. Gracias, América. ¡Que viva México! Muy buenas noches a todos y como les digo, una noticia internacional, reunión de machuchones en Palacio Nacional. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador nos contó en la mañanera que se venía una reunión muy importante entre quienes empresarios machuchones, la Secretaría de Energía Rocío Nale, el presidente Andrés Manuel López Obrador y nada más y nada menos que John Kerry, una persona sumamente importante en el gobierno de Joe Biden, que ya ha tenido varias visitas a lo que es nuestro país, es prácticamente un gran representante de los Estados Unidos y que viene a México a hablar de temas igualmente importantes. ¿Pero qué específicamente se vino a hablar? Pues esto nos lo contó el presidente el día de hoy. Vamos a escucharlo. Ha recibido al señor Kerry el día de hoy y van a estar también empresarios del sector energético de Estados Unidos y se va a tener un encuentro, se les va a informar sobre nuestro plan de generación de energías limpias, del propósito de fortalecer a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, es decir, a las empresas públicas y al mismo tiempo de definir que minerales estratégicos van a estar manejados por empresas por empresas de la nación como el litio y que en el caso de la industria eléctrica se está garantizando en la iniciativa el que pueda participar el sector privado nacional y extranjero en el 46 por ciento del mercado. El 54 por ciento va a quedar reservado a la Comisión Federal de Electricidad, eso en cuanto a generación de energía eléctrica y la distribución de la energía eléctrica por cuestiones de seguridad, para que no nos pase lo que sucedió en Texas. Como ellos tienen privatizado también la distribución con la helada, se quedan sin generar energía y habían estados de la Unión Americana que tenían energía, pero no podían transmitirla, porque no están interconectados. Y nosotros tenemos en México una línea nacional, tenemos interconexión completa y eso no lo vamos a perder, porque es lo que nos permite que si tenemos un accidente, un evento extraordinario, un fenómeno natural que afecte una región del país se pueda llevar energía desde el sureste, como se hizo cuando lo de Texas, que nos afectó también a nosotros en el norte, pero nosotros lo resolvimos en una semana, en menos. Vamos a hablar con ellos para informarles, decirles que ya son otras condiciones y que no queremos nosotros padecer como está sucediendo incluso en Estados Unidos. Así lo dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantándonos de qué iba a tratar esta reunión. Pero, ¿fue fructífera esta reunión? Pues vamos a hablar un poquito de esto, lo que fue el día de hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con John Kerry, el enviado especial para el clima de los Estados Unidos, así como con empresarios no solamente mexicanos, sino estadounidenses, a más de un mes de su último encuentro. El Departamento de Estado estadounidense informó por la tarde del encuentro con el objetivo de continuar con el compromiso continuo de acelerar la cooperación para enfrentar la crisis climática. Y aquí tenemos, tuve el agrado de comenzar con George Kerry, enviado especial del presidente Biden para la acción climática. Este tercer encuentro entre el mandatario mexicano y Kerry, que se da en medio de la discusión de la reforma eléctrica, será para que se expongan las nuevas condiciones de operación para las empresas extranjeras del sector energético. Básicamente, y hay que decirlo con todas sus letras, el, oigan, pues ahora estas son las nuevas reglas, ni modos, ya las cosas han cambiado. Y pues ya, ahora la cosa es México primero, México después, y ya después vienen nuestros inversionistas, ¿no? Continuamos y dice el convoy de Kerry y los empresarios llegaron a la 1.55 pm en medio de un discreto dispositivo de seguridad. Por la mañana el presidente aseguró que iba a ser una muy buena reunión, que fue lo que acabamos de ver en el video. ¿Cómo terminó esta reunión? Pues vean esta fotografía, la sonrisa del presidente Andrés Manuel López Obrador que tenemos aquí. A un lado tenemos aquí en Salazar el embajador de los Estados Unidos en México y a John Kerry en un ambiente donde se les ve bastante cómodos, bastante felices. Y miren, durante la reunión el funcionario y el mandatario federal en compañía del embajador de Estados Unidos abordaron la crisis climática. El presidente calificó la reunión del envío especial para el clima como amistoso, necesario y benéfico. Tras la reunión de poco más de seis horas, el mandatario federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuiteó lo siguiente. Nos reunimos con el enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, el embajador Ken Salazar y un grupo de empresarios estadounidenses. Considero que fue un encuentro amistoso, necesario y benéfico. En tanto, la titular de secretaria de Energía, Rocío Nale, aseguró a su salida de Palacio Nacional que fue una buena reunión. No obstante, indicó que este viernes el presidente daría los detalles. De hecho, hay muchos videos donde se les ve saliendo de Palacio Nacional. Les quería poner, miren, aquí hay algunos de reporteros donde, pues, obviamente ya saben que en Estados Unidos ellos están acostumbrados a la seguridad al 100. Ellos no se andan como el presidente Andrés Manuel López Obrador, que le vale y quiere estar con el pueblo, ¿no? Las cosas se hacen distintas. Vean nada más cómo están, pues, ahí cuidándolos. Obviamente, hasta los periodistas lo iban ahí persiguiendo a John Kerry, que, pues, hasta saludaba un poquito por ahí. Pero, pues, ¿qué les puedo decir? La verdad es que hay muchos videos de cómo, pues, prácticamente, les digo, lo estuvieron ahí siguiendo. Pero a la salida de Palacio Nacional, Rocío Nale, pues, sí dijo que, pues, la situación era bastante provechosa. De hecho, aquí se le ve saludando al salir. Vean. Aquí saluda. Y ya se va Rocío Nale. Pero sí da en algunos puntos donde ella comenta que, ahí está, miren. Me encanta porque, además, ella, súper de, va y se acerca porque ya se iba y me encanta que va y lo explica, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador es el que dará más detalles ante esto. También R. Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte, indicó que fue un buen encuentro. Miren nada más. ¿Tenemos algún total de algún acuerdo? Sí, varios. Mañana el presidente se los va a platicar. ¿Cuál fue el más importante? Les platicó, les platicó de la reforma. Obviamente, una muy buena conversación. Mañana el presidente se los platica. Fue una muy buena conversación. Él les va a dar los detalles. Muy buenos acuerdos. Muy buen ánimo con los empresarios. Todos se fueron muy contentos. Es verdad que no se dieron. No. Por último, aquí tenemos a John Kerry, que él también habló acerca de esto. Y miren nada más. John Kerry informa que llegaron a un buen acuerdo para ambos países y que es una buena reforma eléctrica. ¿Qué van a decir los opositores, señores? Pues de esto vamos a estar platicando en el video de las rapiditas en la mañana. Así que no se lo vayan a perder. Pero pues ya les di una probadita a John Kerry diciendo que es una buena reforma eléctrica. ¿Qué van a decir los opositores? Hablaremos un poquito más de ello en el video de mañana en la mañana. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Yo soy Greti de las Internacionales. No olviden darle me gusta a este video para que más gente lo vea, suscribirse y por qué no dejar un comentario. Les mando un beso muy, muy grande. Que tengan una excelente noche y nos vemos mañana a las 6 de la mañana con muchísima, muchísima más información. Bye bye a todos.